Los saludamos desde la institución educativa Francisco Walter del municipio de Barranca de Upía y hasta aquí el equipo de la gobernación del Meta con toda la oferta de servicios para atender la comunidad Camilo Claro que si Sonia, la gobernadora ya cumple una importante agenda en esta jornada de gobernación sobre ruedas de la mano de la alcaldía municipal y de su alcalde En este momento vamos a iniciar la feria de servicios con una muestra cultural de la banda sinfónica de Barranca de Upía y de un conjunto llanero que trae el Instituto de Cultura del Meta Los esperamos aquí en la institución educativa Francisco Walter